Esta semana hablamos de reproducción y fertilidad y la ciencia y la tecnología van avanzando y se presentan cosas novedosas. Antes se hablaba mucho de la fecundación in vitro, pero ahora se habla de la fecundación in vitro plus. ¿Qué significa esto? El doctor Julio Dueñas, especialista en reproducción humana de la clínica Procrear, está con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Doctor, cuéntenos. Sí. FIP plus. ¿Qué es? Muy bien. Tú lo has dicho muy bien. Cuando vemos este tema de la fertilidad, lo más avanzado en tratamiento es fecundación in vitro. Pero como la ciencia no se detiene y está buscando lo óptimo, se ha unido a esto el estudio genético cromosómico simultáneo. Porque hasta ahora uno puede hacer fecundación in vitro, pero si hay algún grado de sospecha o quiere uno saber un poco más del bebé, le hace un diagnóstico genético. Pero ahora este tipo de tratamiento va en conjunto. Entonces, la fecundación in vitro clásica que hacemos, ¿no? De estimular a los barrios, sacar los huevos, fecundarlo en el laboratorio con el esperma del esposo, luego tenemos el embrión y esto lo colocamos regularmente. Pero en este caso, tenemos dos momentos en que podemos hacer una biopsia del embrión antes de colocarlo en el útero. De manera que podemos sacar una célula, la multiplicamos miles de veces, multiplicamos el contenido genético y evaluamos. Y vemos la calidad del embrión y sabiendo ya que no tiene alteraciones de ningún tipo, ninguna enfermedad, lo colocamos. Y por supuesto, esta es la famosa fecundación in vitro plus, que ya desde hace un año en el mundo entero se está expandiendo. Entonces, podríamos estar previniendo una serie de situaciones y malformaciones del bebé, incluso antes de la implantación. Es lo más valioso. Más aún, este... Bueno, yo estuve en Japón, como saben, hice un estudio para el embrión, que todavía está en el laboratorio, hacer el estudio de marcadores genéticos para cáncer, por ejemplo. O sea, podríamos ya, con este avance, saber si el bebé podría tener cáncer y bueno, hasta esta altura ya no hay un tratamiento en el embrión para cáncer, pero podemos evitar, ¿no?, tener un bebé con cáncer a futuro. Claro, entonces, tenemos un embrión asegurado, por decirlo de alguna manera, en salud. Sí, sí. Pero, ¿se asegura el éxito del embarazo? No. Mejora, ¿no? Las ventajas que tenemos es que regularmente la fecundación in vitro en el mundo, en general, el promedio es 35 o 40% de éxito, o sea, menos de la mitad. Con este tipo de tratamiento vamos a llegar, estamos llegando, vamos a llegar, 70 o 80%. Ajá. O sea, nos aumenta la posibilidad de embarazo. La otra ventaja es que disminuye el tiempo de espera, pues si tengo más pronto el embarazo, lógico, ya no tengo que esperar a hacer dos o tres fecundaciones in vitro. El otro tema es que evita, pues, los abortos, ¿no?, porque indudablemente un bebé que está alterado, el organismo está siempre supervisando, vigilando de que no se pase por alto, como pasa con el síndrome de Down, que es una falla de esa vigilancia, y tenemos este problema. Entonces, este tipo de estudios nos va a evitar eso, ya no haber abortos o se reduce al mínimo, ¿no? Y el cuarto lugar es que tenemos un niño sano en casa. Sano en casa, así que no solamente descartamos temas genéticos, cromosómicos, sino, como decíamos, algún tipo de patología adicional que habitualmente no estamos pensando, ¿no? Ahora, en cualquier caso, igual se necesita, primero, producir la fecundación. Y hay una gran diferencia entre si el semen que se utiliza para fecundar el óvulo es de la pareja o de un donante. Sí, sí es verdad. Notos, justo en las indicaciones de este tratamiento, está, por ejemplo, uno que se llama factor masculino. Lo ventajoso es maravilloso y la gente no sabe es que antes, o hace poco, para tener calidad de esperma, había lo que se llama varicocele, por ejemplo, los quistes en el testículo y había que operar. Y a eso quedó en el olvido. Basta que tengamos unos 10.000 espermatorios de 15 millones que necesitamos y le hacemos evaluación y tratamiento en el mismo laboratorio, de manera que superamos el tema de la cantidad. Pero sí tiene que haber, porque si no hay, nos obligaría a una donación de esperma, ¿no? Y las mujeres que clasifican para un FIP plus, ¿tienen algún tipo de característica, tiene que ver con la edad? Muy bien, buena pregunta. Ustedes saben que con la edad, las damas van perdiendo huevos, nacen con 2 millones, a la pubertad tienen 200.000 y a los 40 años tienen 1.000. Pero no todos están en capacidad de tener un bebé. Entonces, la que tiene edad avanzada, llamamos edad avanzada, la que tiene más de 40, 40 para arriba, en otros lugares 38, y estas personas tienen que hacer este tratamiento. El otro tema es cuando hay abortos a repetición. Ya tenemos 2, 3 abortos ni hablar. Y el otro tema es cuando hemos ya hecho fecundación in vitro, igual, 2, 3 veces, y no hay causa aparente, entonces hay que hacer el curso, ¿no? Y la verdad que es un tremendo éxito, es algo maravilloso. Ahora, doctor, ¿se producen embarazos múltiples también con este procedimiento? No, no. Si tú pones un embrión, es un bebé nada más. Si pones 2, como se hace regulando en Perú, sí. La mitad del tiempo que hay embarazos es un solo bebé y la mitad del tiempo son 2. Claro, porque normalmente se ponen varios para asegurar que efectivamente se produzca el embarazo. Sí, es una mala práctica cuando llegué a Perú hace 15 años. Veía en el periódico, pues, doctores con 3, 4 bebés en brazos, pero vez después de medio kilo, ¿no? Entonces esos bebés no han sobrevivido y nadie ha dicho nada de eso. Ni tampoco los daños neurológicos y todo eso que va. Entonces, es un crimen. No, hay que poner uno, dos, y eso es todo. Y basta que tenemos uno, ya Dios nos bendice, ¿no? Claro, es una bendición, sin duda. Bien, doctor, ¿algún anuncio para la próxima semana? Bueno, en base a las preguntas que invito a Perú, yo quiero que todos se beneficien. Por lo tanto, tienen gratis consultas hasta fin de mes, todos los días a la hora que gusten. Disculpen el teléfono tan grande, pero para que no se olviden. Y si no, es la página de Procrear. Gratis, por favor. Encantados, a través de Buenos Días. Y para la siguiente semana, ¿cuál será el tema? Bueno, vamos a hablar, la infección de vaginales sigue siendo un problema y quiero que se quede bien sentado, ya lo hemos tratado, con la doctora Lozano. Muy bien, atentas entonces para lo que se viene la próxima semana. Muchísimas gracias, doctor. Nos vamos a la pausa.